Chingo amiga de nueva cuenta en el hospital, bueno, resulta, resalta y rebota que a nuestra chingo amiga nuevamente le ha dado este síndrome de burnout. Ahorita les explico qué es esto. Ella hace más o menos tres semanas antes de ir a este evento de VidCon México, bueno, ella decía ahí en sus redes sociales que se sentía mal, cabizbaja, como desganada y bueno, ya estaba tomando medicamentos, se le ocurre irse a Corea, ¿verdad? Y pues todo mal, todo mal. Ella pensó que iba a estar mejor y tuvo que ser hospitalizada por este padecimiento que al parecer es burnout y que todavía no ha salido a confirmar, pero que ya le había dado también hace algún tiempo, si ustedes se acuerdan. Y bueno, se trata de que tiene mucha jaqueca, dolor de cabeza, mucha ansiedad, también mucho agotamiento. Se le ha trastornado el sueño, ¿verdad? Entonces, todo a consecuencia de tanto trabajo es que el cuerpo pues reacciona y el cuerpo te reclama descansar. Ella se había ido a Corea pues para descansar un poquito, pero no, no, mis rebeldes. Estando ahí en el hospital y te voy a pasar unas imágenes de que cómo es que todavía la tienen con medicamento intravenoso y pues bueno, ella está ya y esperando ya recuperarse, ¿para qué creen? Para poder participar en esto que se llama Idol Corea. Entonces, pues dice que tiene muchas propuestas de trabajo, que tiene muchísimo trabajo, gracias a Dios, y pues que va a seguir, va a seguir y es que mis rebeldes, ellos están como impuestos a trabajar así, andar del tingo al tango. Entonces, esperemos que ya la hayan estabilizado, que ya le hayan dicho, bueno, está bien, trabaja, pero también descansa lo que tu cuerpo te pide y hasta aquí las actualizaciones. Al parecer hace unos días todavía estaba en el hospital, pero creo yo que ya está en su casa todavía con tratamiento intravenoso y queriendo salir de esto para irse y lanzarse a Idol Corea. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Crees que deba descansar un momento más o no? Te leo y te veo en el siguiente video. Chao.